La Quinta Luna ocupa un antiguo edificio de estilo hacienda situado a 30 minutos en coche del centro de Puebla y a 300 metros de la Catedral Basílica de Puebla. Ofrece suites elegantes, conexión wifi gratuita y desayuno americano. Las suites y las habitaciones de la Quinta Luna presentan una decoración sencilla y elegante y tienen albornoces, zapatillas, televisión por cable, reproductor de DVD y cafetera. El restaurante del establecimiento sirve platos mexicanos e internacionales en lo que fue la capilla de este antiguo edificio. El hotel alberga jardines, una biblioteca y un aparcamiento. Las habitaciones y las suites son para no fumadores, pero el hotel tiene una zona para fumadores. También hay una recepción abierta a las 24 horas. El yacimiento arqueológico de Cholula, donde se encuentran las populares pirámides de Cholula, está a solo 1,2 kilómetros de la Quinta Luna. La localidad de Cholula es famosa por su arquitectura de estilo colonial y sus múltiples templos religiosos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.